Y el presidente chino Xi Jinping ha enviado una carta de felicitación a la Exposición Mundial de Inteligencia 2024 que ha comenzado el jueves en la ciudad de Tianjin, en el norte de China. Xi apuntó que la inteligencia artificial es una fuerza importante para la revolución tecnológica y la transformación industrial y que supondrá un profundo impacto en la economía global y en el desarrollo social, así como en el progreso de la civilización humana.